De fuego, de fuego, baja Nah, ahora, ponte el tactician, men, con los tres bombazos nadie va a sobrevivir, eso, quedate con la bomba Lo que hace falta es mantener No, pero para que tú te diviertes también con el sticky ¿Yo? Me echaba uno Uno, subió Spirit Me echaba uno, no, me echaba uno No, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi Por eso me tiré a vida El tipo está tirando con un choco, míralo ahí abajo, mira Pero caballero, estamos mejor, ¿para qué siguen tirando? A ver, dime Dos Me explotaron la caja No la tengo, no la tengo Dos de ellos están en el piso también Nada, dos de ellos están en el piso en el piso Se la destruyeron Se fue uno Se ha hecho un difunto, me tiré la bomba yo mismo Tú te estás divirtiendo más con el fuego esto, creo que con todo, eh Tiren, tiren, tiren tres torretas de fuego para que tú veas cómo se pone eso Óigame, pónganse las tres torretas, pónganse las tres torretas de fuego para que ustedes vean cómo es eso Los matan Los matan Los matan La cajita está puesta Vamos a poner las torretas de fuego para joder, nada más Tiene a todo el mundo las tres torretas de fuego en ciertos lugares para que ustedes vean como... La mela tengo a la izquierda La mela tengo a la izquierda No, y si se tiran dos torretas de fuego y una de... Mira esto, mira La mela La bomba es más seguro Brazo Ay, 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 pero... Pero quemen al tipo ese... Yo tengo mi torreta de fuego, lo está quemando Ah, el otro que tiró la torreta de fuego al lado no está haciendo nada Bombazo Si Mira esto nos ponemos dos... Yo me voy a poner mi sticky bomb Tu verás, me voy a poner... No, tu verás, me voy a poner sticky bomb Y eso nos ponemos dos torretas de fuego Con... Con dos sticky Pero ponte tu tactician entonces Si, espérate, cubre el main Si, pero el lío ahora que... Si nos tiran una torreta hay que a todo el mundo tirarle Tienen que tirarle sticky bomb directo para el piso Si En fin No, no, yo tiré la torreta de fuego para ir por donde están la gente Ahí sí vienen para acá Espérate, ponte tú el de eso y yo me voy a poner la torreta Ahí, ahí, ahí Pero ahora no me da tiempo, ahora no me da tiempo Mira la torreta, mira la torreta Barbecue Mira, mira eso, mira la torreta mía ahí al lado de ellos Mira la torreta al lado de ellos Tengo uno aquí que está entre nosotros encendido Dale Te veo que la torreta no le va a bajar mucho a la vida, man No, no, pero los queman No le va a bajar mucho a la vida, pero los sazonan oíte No le va a bajar mucho la vida, pero lo sazonan oíte Por lo menos no nos pueden tirar el Speery. Oíte Mira esto, mira, mira, mira El tipo no puede tirar El tipo no puede tirar Tres toreros arriba Es el Dice que viste, no De la mía también Decimos que se están jatando todos los mechis La torre la vamos a matar La vamos a matar Vamos a kill con el kill Vamos a kill con el kill Vamos a kill con el kill No, no, vamos a kill con la torreta No, no, vamos a kill con el kill con la torreta Ya, destruí la mía sin querer hacer La mía, mira la mía Lo quemo, lo quemo, lo quemo Tira el león de un stick Tira el león de un stick Suave Cuántos habemos con torreta Espiritu, ¿tú has metido la torreta? Si Ah, entonces yo la mía me la voy a poner de electricidad Para que los pare No, no, ya tengo la de fuego Bueno, si, buen de electricidad Dale Dale Yo también estoy para trabajo Ya, ya, ya me salí Entonces No, vamos a tirarme esa regulación ahí A eso mi torreta lo para y las otras lo queman Mira, lo puedo poner arriba en la pared Mira dónde está mi torreta Mira dónde está la mía, mira dónde está la mía, mira dónde está la mía, mira dónde está la mía en la pared Tú sabes, aquí no nos estamos matados pero por lo menos nos estamos humillando Esto tiene que hacer un video de los tuyos y te ripen Trabajando a la gente con los tuyos de fuego ¿Ponete qué? ¿French fried? O mejor dicho, ¿Cómo se dice la carne esa en un palito? Pincho Yo le digo pinchos Oh ¡Qué malito carne! ¡Qué malito carne! Déjenlo, 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 déjenlo a ver quién lo mata Mira, mira, mira Mira, mira Mira dónde está la mía Mira dónde está la mía Mira dónde está la mía Al lado de la r Quran Mira dónde está la mía Mira dónde está la mía Mira dónde está la mía Mira cómo los NPC le tiran No es lo bueno Ay, Dios mío Ya, tuve en la pared La de Spirit es horrible A mí es en medio parándolo Tienes que tirarle dos o tres tiros a los vikingos Los vikingos están ocupados con el supply drop Deja, cuando sobrevivimos esto, déjame ver el video Este ha sido mejor, más fácil de todo Oye, suave, suave, suave Y quiere que te diga lo cómico Que yo tengo ese firefighter puesto, loco French fries No, 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 no ¿Cuál es esa? Nunca la he visto. Oh, ya sé. ¿Cómo se llama el bero? Que le das vuelta al bero y el bero te tira la curva de la pintura. Depende de para qué lado tú quieres ir.